hola gente como les va los extrañaba y ahora tenemos un nuevo vídeo de skin club la mejor página de caja guacho ok la mejor acuérdense que principalmente tenemos en mi descripción tienen un link que les va a dar su bonificación guacho y quédenlo ahí y regístrense y pónganse a jugar papá como hacen para depositar si no entran al más que ven acá y tienen todo esto tipo de pagos tanto criptomonedas como tarjetas como paypal al que le interesa esos son los métodos de pago que son todos básicamente skins de counter así que nada el que quiera aprovechar y colocar a ir en el skin club no se olviden de usar mi link de referido ok como estamos estamos muy bien estamos en 9 10 estamos en 9 10 pero me gustaría ir a ver si tengo algo ahí ponga tirado me encantaría arrancar por unas battle case no sé si hay activas una c una c uy me uno a esta listo me uno a una de 80 que somos dos en pe... ah no puedes empezar y ver le toca a la espera de un jugador bueno esperemos que no entre y mientras podemos seguir jugando dentro ah bueno la vamos a ver dentro de troll guacho bien vamos vamos ganando me encanta ganar acá me encanta ganar bueno seguimos arriba por favor que no se seguimos arriba hay muchas cajas puede pasar cualquier cosa voy a pasar cualquier cosa no hay que ilusionarnos tanto no hay que ilusionarnos tanto lo importante es que acá ninguno se lleven estas cajas son de 4$ la gente acá dicen las cajas de cuantas son bueno este se está acercando este se está acercando este se está acercando estoy tirando el tiromatican el tiromatican el tiromatican el tiromatican el tiromatican nooo este se acercó mucho con ese no esa se acercó mucho no se como irá igual acá al final quedan dos picadas no no está para que me tire una muy buena hora y ya está nooo nos ganó a todos le tocó una 5 miro dejate de joder dejate de joder la boludo 11 dólares acá tenemos que hacer la diferencia acá esto para mi la diferencia acá dale dale dame una buena ojo uno más uno más no este este va a ganar con Asimov no va a ganar este ah no nos rompió el orto con Asimov amigo nos rompió el culo con Asimov eso es lo que pasó pero no perdimos tanto no hay ni batalla ya creepshow vamos a ver que es el creepshow ah el creepshow es el evento que venimos diciendo que esta página tiene eventos ya vengo explicando de que se tratan los eventos ustedes abren ciertas cajas que les va a dar tokens y para que les van a seguir el token para entrar a esta clasificación la clasificaciones depende de lo que depositan ustedes tienen de 3 a 15 de depósito juegan acá y juegan por una caja de acá obviamente si depositan más de 100 dólares entre 100 y 250 juegan por esto y les va a dar una caja mejor si ganan de eso va los sorteos los sorteos pueden participar en todo este tipo de sorteos con los billetes yo tengo 518 y 7 así que puedo participar en todas aca acá se pueden comprar estas a ver aca a ver si pongo acá estoy poniendo una banda una banda no? ok una entrada aca compramos una aca compramos una aca compramos una aca voy a ir al voy a ir a abrir cajitas tanto de skin club como como normales ven estas son las de 0 nation cases mirá ah mirá 0 nation sponsor vamos a abrir un par de 0 nation 0 nation sponsor de skin club perfecto vamos a abrir y todas estas nos dan esta cantidad de monedas ok vamos a abrir 3 que nos toque un ap el ap de try nada mucha 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 gente mucha gente de youtube se quejó porque por el edit del video de la música gente cada caja tiene música yo no es que estoy poniendo música arriba del video se entiende lo pone en la página ves que cliqueo y arranca es la página uuuh bien bien esta bien esta buena scout vamos a abrir de vuelta vamos a ver aca oh bueno bien bien ah no se que bueno bueno perfecto perfecto no me quiero abrir estas event case ves acá tenemos la del evento 16 14 is que trae esta estoy para abrir un par de estas ven esta te da 214 monedas vamos a abrir dos de a 150 de vuelta ah 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 a la mierda, como explotó eso, bueno perdíme igual, quiero meter un por dos si estamos arribando mucho, joder, nos arribamos si perdemos acá quedamos muy afuera ¡Perná, perná! ¡Noooo! Perdimos como la guerra, gente, estamos perdiendo como la guerra Estamos perdiendo como la guerra, nada que un battle case no pueda solucionar una SEA, perfecto Yo hay 130, nos picamos, es esta, es esta, no he quedado otra, entro acá tirándome lo necesito A ver, nos quedamos, son 130 dólares, te arrancó cogiéndome, o sea, ya las primeras me... Bueno, no importa, hay mucho, hay mucha oportunidad Si sale una faca, no he picado Bueno, siento que vengo bien Mal, mal Oh, me he tocado abajo, me he marchado ya Hay dos ahí al final que están picadas, tres, si estas son de 7 dólares Y ahora, estas son de 7 también Puede pasar cualquier cosa Acá puede pasar cualquier cosa, gente Con la suerte que tenemos puede pasar cualquier cosa Recuerden que esta página es totalmente legal Esta página es muy conocida, hace mucho tiempo Así que no tengan miedo en, 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 si me agarran, no Es muy legal Tiene todo tipo de, de cajas, muchas Bueno, battle case tiene como todas Y upgrade Pero a lo mejor es el tema de depositar Tiene todo tipo de, de, acepta todo tipo de De cosas para Uy, pasó una, no, de De tarjetas, de efectivo, de paypal Así que aprovechen Y gananlo Creo que Creo que ganamos Bien, ganamos Bendito Bendito, bendito Bendito, vamos a intentar entrar en otra Donde necesito una máscara Voy a abrir, voy a hacer algo Ven, vengan, vengan Eh, battle cases no Vamos a abrir Barberality knives Estas me gustan 4 knives Y ver que hacemos con esto Último 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 Nos vamos a abrir Un grave ¡Humera buena! Tirame ¿Cuánto me quedaron? 100 Yo Me parece que Después de perder Todo lo que perdí Voy a hacer esto Y voy a poner 400 Primero acá Vamos a ganar esta Vamos a ganarla No, no, no No puedo creer Dilo mío No se puede hacer Vuelta rápido esto No quiero Tengo una bronca man No, bueno, bueno ¿Me mató? Sí, sí Cantame, cantame, cantame Cantame un poquito No, no Y perdí todo Gente venía metiendo Profit tras Profit Tras Profit Dios Quintla Por favor Ayúdame si yo te quiero Pero vos no me querís No puedo hacer nada No puedo hacer más nada Gente A ver Vamos a intentar Hacer la salvadora La salvadora No queda otra Que hacer la salvadora No, pero te hace Esta es salvadora Tac, tac Tac Oh, el bloco Me está costando ganar Cien Dale Cien Por dos No importa Quédate Como siempre Me fui Acabado Ayúdame Bueno Gente No se pudo Vamos a ver Las recompensas Que tenemos Porque acá Cada vez que sube El level Tiene una recompensa Tengo que obtener El premio acá Obtener este premio Que no Así que Así que Vamos a abrirlo de onda Que me toca Pero se me da sobra Así que nada Gente Esto fue todo por hoy En el Him Club Acuérdense de usar el link De la descripción Me ayudan una banda En serio Gracias a los que miran Estos videos de apuestas Va a haber más Vamos a seguir teniendo Dejen en los comentarios Que cajas quieren que abra O alguna técnica Que me ayude O lo suprey Yo No puede ser Hoy me violó Pero bueno Hasta acá Fue el video Gracias a todos Los que miran En serio Apuestas Ayudan un montón De corazón Se los agradezco Sin ustedes Yo no podría vivir Un besito